Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema muy importante Y es de cuánto dinero puede ingresar el Barcelona Desde el primer partido de la fase de grupos de Champions Hasta ganar la orejona paso a paso Vamos a por ello Pues bien, cobro inicial, 16 millones de euros Ingreso por posición en el ranking, 34 millones de euros Dinero por triunfo en fase de grupos 3 millones de euros, nada más y nada menos Puede ingresar el Barcelona si logra este objetivo Dinero por empate en fase de grupos Por cada partido que se empata en la fase de grupos Pues el Barça cobra un millón de euros Y por ganar todos los partidos de la primera fase Es decir, si ganamos todos los partidos de la primera fase de Champions Pues vamos a ingresar una cifra de nada más y nada menos Que de 17 millones de euros Fijaos en el dinero que se cobra en la primera fase de la primera fase de Champions Cuando un equipo va lejos en esta competición O incluso si la gana, pues es más Dinero por pasar a octavos 10 millones de euros O sea, solamente por pasar a octavos El Barça va a ingresar 10 millones de euros Dinero por pasar a cuartos de final Si pasamos a cuartos de final El Barça va a ingresar 11 millones de euros Dinero por pasar a semifinales Si logramos pasar a semifinales Tenemos equipo para ello Pues el Barça va a ingresar 12 millones y medio de euros Dinero por proclamarse subcampeón Solamente por llegar a la final Pues el Barça va a ingresar 16 millones de euros Obviamente nosotros, si llegamos a la final Por lo que vamos a querer es ganarla No quedan segundos El Barça, aparte, cuando llega a la final Pues la suele ganar O sea, es muy raro que el Barça llegue a una final Y no la gane Y finalmente, si ganamos la sexta orejona Pues nuestro querido Barcelona Va a ingresar Nada más y nada menos Que 20 millones de euros O sea, fijaos en el pastizal Que se puede ganar en la Champions League Muchísimos aficionados Están más pendientes De ganar los partidos Llegar a la final o a cuartos Semis Ganar la Champions Etcétera Pero aquí también hay un tema muy importante Que es el tema económico O sea, todos los clubes Lo que quieren, obviamente, es ganar la orejona Pero sobre todo Ingresar esa cantidad de dinero Que es, vamos, una barbaridad Referente a la actualidad del Barcelona Pues el MVP del partido de ayer del Barça Contra las Meres En Champions Joao Félix Quiere seguir dando alegrías al club Y a la afición Vamos a por ello Joao Félix Quiero dar alegrías al club y a la afición El delantero portugués que recibió los elogios De De Jong expresó su alegría por el estreno exitoso en Champions Y su doblete Joao Félix fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del Barça Ante Royal Amberes Con un doblete y una asistencia Y el portugués pasó por los micrófonos de Movistar La conclusión del partido para analizar su nueva gran actuación Como azulgrana Hicimos un gran partido todos Muy regulares Estoy muy contento por la victoria Y estoy feliz Disfrutando Los compañeros me ayudan mucho Solo no podría hacer nada Yo estoy aquí para ayudarlos también Como ellos a mí Estamos intentando traer alegrías al club Y a los aficionados Sentenció Joao Félix A mí de verdad me está sorprendiendo este chaval Pero vamos Y sobre todo La gran humildad que tiene Que los colchoneros Decían todo lo contrario Se están quedando retratados todos Todos los colchoneros Se están quedando retratados Con este Joao Félix El delantero portugués También fue preguntado Por el Barça de los Joao Se limitó a asegurar Que es una coincidencia muy buena Y hay que seguir Tras haber llegado Debutado y marcado En el mismo día Como culés Y espera que el equipo pueda seguir En lo más alto En los próximos partidos Lo difícil ahora Es mantener el nivel Porque estoy empezando bien El equipo está muy bien Y ahora hay que mantenerlo Estar arriba No es lo más difícil Hay que trabajar todos Para seguir así Aseguró Joao Félix Quien no dudó En elogiar El partido del portugués Fue Frinky de Jong Que destacó el talento Del delantero Y confía en que pueda ser Una pieza importante De la plantilla Durante la temporada Tiene mucha calidad Mucho talento Y lo está demostrando Espero que pueda seguir así Y si sigue trabajando Como ahora Creo que nos va a aportar mucho Dijo de Jong Que también tuvo buenas palabras Para Joao Cancelo Es un lateral Pero se incorpora mucho Al mediocampo Es una de las Es una de las cualidades Que tiene Y tiene muchas Especialmente en ataque Espero que podamos Que podamos seguir así Añadió Frinky Que reconoció Su alegría Por el debut Europeo Pero también Quiso poner Poco de calma Ante la Ante la La euforia Solo es el primer partido Hemos arrancado bien Pero tenemos que demostrarlo En los partidos que vienen Es demasiado pronto Dijo Frinky de Jong Lógico Yo la verdad es que estoy flipando Con algunos colchoneros Que afirman Que con la cesión De Joao Félix al Barça El Atlético sale ganando Por ejemplo Como el Damian Es el cheringuito Que se nota que está ardido Pero vamos a ver ¿Cómo va a salir ganando El Atlético de Madrid? Si Joao Félix Ha costado A Atlético 130 millones Y no ha jugado Cuatro partidos Seguidos ¿Cómo va a salir Ganando Atlético Con esta operación? Si el Cholo Lo ha maltratado No ha sabido Tratarlo No ha sabido Sacar lo mejor De él Y ha perdido Un talento Enorme Y el Barça Pues aparte De no pagar Cesión Ni un duro El sueldo Que le va a pagar Durante toda la temporada Son de tan solo 400.000 euros Y tiene la cara Tan dura Muchos colchoneros De afirmar Que el Atlético Sale ganando Con esta operación O sea Cómo se nota El ardor Y el dolor De ver a Joao Félix Triunfando en el Barça Vaya tela Y ahora vamos Al temazo Principal Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de informar Que Messi Ha dicho Textualmente A su entorno Más próximo Obviamente Su familia Sus amigos Jordi Al Que su gran deseo Para esta temporada Es ver al Barcelona Levantando Su sexta Champions League Y poder Cerebrar Con ellos Ese triunfo Que va a ser Histórico Demostrando así Su gran Barcelona Y Y su amor Hacia el Barça Ojalá Que se cumpla Este gran deseo De Leo Messi Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos 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 Vídeo